El Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer Conducido por Juan Sosa Fernández Conducido por Juan Sosa Fernández Conducido por Juan Sosa Fernández y Hola, buenas tardes a todos Yo no los estoy viendo En este momento está fallando algo técnico Disculpen nuevamente Como el otro día desde Rosario En este momento estamos de la usina del arte En la maravillosa jornada de idea La semana del management que arrancó hoy Se extiende hasta el día viernes Gracias a Daniel Helado Nuestro oficiante Por supuesto a los Sandwich Cañón Que nos están acompañando Un gran saludo a Tincho de Estefano De nuestra producción A los operadores A Mavi, Jorge ¿Cómo les va? ¿Ustedes me escuchan bien? Juan, ¿cómo estás? Juan, buenas tardes A Mavi no la escucho Lo escuché bien a Jorge Y les quiero aclarar Que no los estoy viendo Estamos también con Sandra Te cuento que estamos Estamos con Sandra También con nosotros Ah, bueno No nos estaba por eso ¿Qué tal? Buenas tardes No nos estaba viendo Así que bueno Acá un gusto Sana también Muy buenas tardes Hola, hola Ahí los empecé a ver Buenas tardes Sana también Después le ponemos La placa de presentación De número uno Seguramente Pero en el día de hoy Como les decía Como estamos En la actividad profesional Nos toca liderar La red de profesionales De marketing Y comercialización En idea Como integrante De la red Estamos en el comité organizador Acá en la usina del arte De la semana del management Tengo que hablar Un poco bajito Que estoy en un espacio Un beat Que armaron A los amigos De WeWork Pero muy bonito Que está lleno de gente Así que no sé Si ustedes me escuchan bien Te escuchamos perfecto Y si no hay mucho ruido ambiente Ah, bueno, bueno, bueno No quería No quería Tampoco tomarles demasiado tiempo La verdad que hoy No voy a poder participar Porque viene una reunión Recién tomamos una Tuvimos la suerte De participar En una ronda De negocios Que se organizaron La red de Idea Pymes Muy buena Estaba Coordinada Por Luis Serioto Que es director De Clarín Pymes Así que También Está muy contento Con lo que hacemos Ha podido recibir el programa Y lo estuvo viendo Así que vamos a tener novedades En breve Con Clarín Pymes También Así que bueno Muy contentos Ustedes ¿Cómo lo están pasando ahí? Veo que es un Van a tener mucho contenido Para hoy Está Jorge Con las columnas De Capital Humano Mavi con Marketing Están ahí Con nuestro invitado Número uno del día Así que bueno Estamos muy Contenidos Como siempre Y van a quedar En buenas manos Con Tincho En la producción ¿Cuál es el tema Que preparaste Jorge Para hoy? Bien Todo muy bien Por suerte Desafíos de recursos humanos En el contexto actual Mirá Todo eso Que no son pocos Te digo Me encantó Lo de desafío Como nosotros Como nosotros dijimos En la palabra Turbulento Sacarla De las placas Que tenemos Pero sí La verdad Que tenemos Contextos turbulentos Hoy estuvo la mañana Un panel Que estaban hablando De economía Y finanzas La verdad Que Melconian Estuvo Bastante pesimista En el día de hoy Así que Estamos En un país Revolucionado Ayer Nosotros no nos metemos En política Pero el tema Es que le impacte A los dueños De Pymes Y a los Emprendedores Que es A quien nos dirigimos Con nuestro programa Así que ojalá Que se pongan Vamos a decirlo En español básico Que se pongan Media pila Y que dejen De bombardear Así podemos llegar A fin de año Tranquilos Así que Estoy Estamos bueno Estoy contento El día Mañana sigue la jornada El día jueves Les toca Dar la Que me toca en este caso A mí Dar la charla Al mediodía Y a la tarde Del mediodía Arme un panel Con Muy interesante Que vamos a tocar La ley de economía Del conocimiento Por la semana que viene Van a tener algo De noticias de esto Y vamos a poder Publicar algo Pero bueno Ya que hoy es martes Y esto va a suceder Después le doy en anticipo Va a estar Pia Yudice Del Ministerio de Producción Que es la directora De innovación Después Que es del equipo De Mariano Meyer Que ya estuvo En el programa Con nosotros Aníbal Carmona Presidente de la CECI Cámara del software Entonces los dos Van a hablar De economía del conocimiento De la ley nueva De economía del conocimiento Y luego Pasamos Cuando termina Serán 30 40 minutos Cuando termina eso Se queda Aníbal Para ver Cómo impacta En las empresas Globales Como Google Facebook Y Despegar Donde tenemos Al CEO de Google Al CEO de Facebook Y al CEO de Despegar Como panelistas Invitados Y me voy a tocar Moderar Y charlar con ellos De muchas cosas Más allá de cómo Impacta la ley De economía del conocimiento Y por la tarde Después Un panel Con Andy Clark Que es la directora De Chicas de New York Que arrancó Con un blog Y ella Hace viajes Excursiones Para mujeres Para chicas Experiencias únicas En New York Y después Pasó del blog A 4 millones De seguidores Redes sociales Instagram Programa de televisión Libro Tarjeta de crédito Propio Da charlas Por todos lados O sea Es algo apasionante Y Connie Ansaldi Que bueno Con todo lo de Su empresa De branding Que está recorriendo Latinoamérica Dando conferencias Y workshops Así que va a ser Un algo muy interesante Del marketing digital Así que bueno Estamos Con bastante actividad Y el martes que viene Ya espero estar En el piso nuevamente Con Tenemos gente acá Hoy le mandé Una foto a Mavi Que también los vamos a invitar Es una empresa De comercio exterior Que está trayendo Productos de China Está muy interesante Pero comprar una máquina De café Que imprime el logo En la espuma del café A color Y también te imprime Tu foto si querés Igual Pueden imprimir En la espuma del café Nespresso Por ejemplo Meten la máquina Nespresso Pasa a través De una computadora Y la máquina Esta que te digo Les imprime A color Lo que vos Lo que vos Le des Y está Está muy bueno También lo vamos a invitar A los dueños De la compañía La radio Para charlar Y vamos a mostrar Las imágenes Así que bueno No les quiero tomar Y probar más tiempo Bien dinámico Y agradezco a nuestra invitada Que no la quiero mencionar Porque primero va la placa De ella Así que bueno Cuando ustedes quieran Le dan paso a la placa Yo los saludo a todos Les deseo Que tengan un muy lindo programa Y quería No quería irme Sin decirles Feliz día de la radio A todos los de la radio A los radiooperadores Ustedes que son parte Del programa de radio Y a mí mismo Que soy parte De ese programa también Así que nos deseamos Entre todos Feliz día Y hoy es el día De la radio Así que muy Muy lindo Es nuestro primer día De la radio chicos Así que no somos periodistas Y se nota Pero está buenísimo Porque tenemos nuestro programa Así que Saludos a todos Muy pero muy feliz día Y me despido Desde la usina Acá Del espacio La semana del manager Buenísimo Muchas gracias Juan Te mandamos un abrazo Suerte Nos vemos De la mano de los mejores Experiencias Aciertos Y desaciertos De los empresarios Número uno De nuestro país Muy bien Acá estamos entonces Le vamos a dar la bienvenida Oficial ahora Sandra Torres Atleta del equipo argentino De los Juegos Olímpicos Atenas 2004 Y actual representante En Argentina De Complex Y Chantanúa Empresas dedicadas A la fabricación Del equipamiento médico Bienvenida Sandra ¿Cómo estás? Muchas gracias Contanos Primero Antes que nada Gracias por hacerte el espacio Y por venir A contarnos tu historia Y a compartir Este día con nosotros Y antes que nada Me gustaría que nos cuentes Cómo fue el cambio De pasar De ser atleta A incursionar Dentro del mercado Del equipamiento médico Bueno Por ahí recién mencionabas El aspecto de recursos humanos Tiene mucho que ver En la labor de un deportista A la labor de una empresa ¿No? Bueno Vengo de una familia comerciante Así que Esa llama Del trabajo De buscar De innovar La tengo Presente En mi familia Siempre Y bueno Fui deportista De alto rendimiento Por 25 años 15 años Miembro del equipo nacional Gané 4 veces En Maratón Ciudad Buenos Aires Y bueno Llegó un momento En mi carrera deportiva Que sentía Que ya estaba En el final Que era El momento De bajar La persiana Y tenía Una necesidad Muy grande De hacer cosas nuevas De incursionar En una actividad Totalmente diferente Al deporte Pero después Cuando me encontré En ella Me di cuenta Que era muy afín Porque el deportista Para llegar A alto rendimiento Requiere de disciplina De perseverancia De sacrificio De sobreponerse A los fracasos Y yo creo Que en una Pymes Los emprendedores Estamos en la misma situación Así que Continué Con ese mismo Entrenamiento Ya hace 9 años Que conformé Mi propia empresa Una sociedad anónima Y poseo La representación De las dos marcas Líderes en el mundo En el sector De rehabilitación Y bueno Muy contenta ¿Cómo fue Que conociste Estas dos marcas? ¿Por experiencia? Digamos Por haber Haberlas necesitado Durante tu carrera De atleta A través del deporte Conocí Una de las marcas Que es Compex Que es electroestimulación Que se utiliza Tanto para el entrenamiento Deportivo Como para la recuperación Para la estética Es lo que Los mal llamados Electrodos Bien Bueno Poseo la representación De la marca número uno Del mundo Que es tecnología suiza Y a través del deporte Pude conocer la marca Y el deporte mismo Me permitió Que la empresa Número uno del mundo Confiar en mí Y diera ese voto De confianza Para poder comercializarlo Acá en Argentina Así que por allá Por el año 2010 Obviamente con un objetivo En muy corto plazo Porque me dieron Tres meses de prueba Debía poner todas las cartas Toda la carne en el asador Y en tres meses Pasados los tres meses Recibí la visita Del manager De la TAM Que viajó especialmente Argentina Para visitarme E invitarme A la reunión anual De distribuidores De Latinoamérica Que se iba a desarrollar En Punta Cana Me pidió por favor Que no faltara Que era importante Que estuviera presente Un sacrificio Y eso se debió A que en esos tres meses Había logrado el récord De ventas de Latinoamérica Entonces para ellos Era muy importante Que estuviera presente Y eso se suscitó Por tres años consecutivos Que continué mejorando El récord de ventas De Latinoamérica Hasta que por allá Por el año 2013-2014 Tuvimos algo llamado CEPO Y bueno Hicimos tres pasos adelante Y cuatro para atrás Más o menos Los imprevistos Del mercado argentino Así es Me quedé con una palabra tuya Dijiste electroestimulación Y algunos que no somos Ni deportistas Ni estamos en estado físico Demasiado ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué es? Contanos un poquito Es un equipo Que a través de un impulso eléctrico Envía una corriente Al músculo Y ese impulso eléctrico Está diagramado Por tres variables Amplitud Frecuencia Y ancho de pulso Entonces Ese impulso eléctrico Puede generar Una contracción De fuerza O una contracción Muy suave Que no llega a ser contracción Que puede ser Para un masaje O para una corriente Para calmar dolores O para un drenaje linfático Entonces dependiendo De cómo está compuesto Ese programa Va a actuar en el músculo Y se trabaja Tanto para músculos sanos Como para Personas que tienen Problemas neurológicos ¿No? Para una persona Que ha tenido Una Un ACV O un accidente Y ha quedado Parapléjico Hemipléjico Se utilizan Unas corrientes especiales También para Estimular esos músculos Que estimulan El sistema nervioso central O sea Esto va Muy apuntado A centros de rehabilitación Ese tipo De clientes Final Convex Está Bien Diagramado Para tres segmentos Muy importantes Que es La estética El deporte Tanto amateur Como alto rendimiento Y la rehabilitación Así es que Nosotros Dependiendo En la época Del año Tenemos un fuerte Por ejemplo En agosto Comienza La estética Muy fuerte Hasta febrero Y en la época De invierno Se siente más El deporte De alto rendimiento Porque Tiene que tener Una continuidad En el año Y la rehabilitación Es permanente Tanto para los centros De rehabilitación Como para personas Que tienen que hacer Una rehabilitación Y compran el equipo Para tenerlo en su casa Y optimizar De esta manera No digo De que van a Reemplazar El kinesiólogo O el médico Para nada Sino que es Un aporte más Al trabajo Que realiza El kinesiólogo Y en el deporte Lo utilizan Deportistas O también Lo compran En clubes Sí Nosotros vendemos En clubes Seleccionados De básquet Vole Handball Hockey Gimnasia Natación Los seleccionados Tienen el equipo Para cuando Realizan los viajes Tienen las concentraciones Y asimismo El deportista Lo adquiere Para tenerlo En su propia casa Porque es necesario Trabajar con Compex En el día a día El uso de Compex Es permanente Ya sea Para el post Entrenamiento En lo que es La recuperación Para sacar El ácido láctico Y todas las toxinas Y todas las toxinas Que genera El músculo Y después Podés calmar Dolores Siempre un deportista Tiene dolor Todos los días Convivimos con los dolores Y después Para mejorar La fuerza O sea Nos ha pasado Ahora para los Juegos Panamericanos Estuvimos trabajando Muy fuerte Con el equipo De natación Y en el gimnasio Se puede desarrollar La fuerza Trabajar la fuerza De cierta manera Pero hay grupos Musculares O movimientos O gestos En los que Es más difícil Trabajar la fuerza O sea Para un nadador Trabajar la fuerza Mientras hace El gesto de Croll Claro Es más complicado Es muy complicado En el gimnasio Y se puede realizar Con Compex Así que eso Es el plus Que nosotros Pretendemos agregar Ahora Que es Que aprendan Realmente A entrenar Con Compex En casa Ya sea Para deportistas De alto rendimiento Como para matear Porque tranquilamente Podés Entrenar Con Compex En tu casa Y en tu experiencia Me imagino Que En tu experiencia Como deportista Tantos años Que estuviste En alto rendimiento Usaste este tipo De productos Muy al final Muy al final Conocí Conocí Compex No lo tuve En la mayor parte De mi carrera deportiva E incluso O sea Hoy Ya me retiré Hace 10 años Y hoy Existe Otra paratología Que nosotros No contábamos En ese momento Pero Pero bueno Si A través del deporte Es que conocí Compex Y El deporte Me permitió Hoy estar Con Compex En Argentina Paraguay Uruguay Porque poseía La representación En los tres países Y luego Chatanuga Es una marca Del grupo De J.O. Que es el propietario De Compex Entonces Bueno Año a año Me fueron premiando Con países Con Compex Y luego Bueno Me dieron la oportunidad De tener Chatanuga Que Es lo que En Argentina Conocemos Como esas empresas Que No voy a mencionar Venden Ultrasonidos Láser Ondas de choque Tracciones Para columna Movilizadores Para articulaciones Bueno Contamos Con la representación De la marca Número 1 Del mundo Que es una Marca americana Y bueno Eso es un plus Muy importante De hecho Ahora En tres semanas Va a estar El Congreso Mundial De Hombro Aquí Que se va a desarrollar En el Hilton Y la empresa De Estados Unidos Nos respalda Para que estemos Presentes Con Chatanuga Como marca Lida Y si no usabas Este tipo De Aparateología Digo Vieron ¿Cómo se nombran? ¿Cómo se le dice A los Equipamiento Sí Equipamiento Y más En tu carrera De deportista ¿Qué se hacía? ¿Había otro tipo De sistemas? ¿O era Más a la vieja escuela Digamos Sin tanta tecnología? Conté Conté con un equipo De trabajo Exactamente igual Que nosotros Tenemos en una empresa Donde Hay jerarquías Y rangos Pero a la vez También trabajamos De manera No con una estructura Vertical Sino más bien Horizontal Que es lo que Hoy en día Tiene Más resultados Y bueno Tenía mi Psicóloga Con la que hacíamos Centramiento psicológico Que era la psicóloga De las leonas Mi preparador físico Mi entrenador Masajista Nutricionista Y médico deportólogo O sea Es un equipo Que trabaja En pos de tu objetivo Algunos tienen Mayor relevancia Que otros Pero en realidad Todo es importante Y a la vez Bueno Una de las De las diferencias Que hice Con el resto De los deportistas Si es que yo dormí Tres años En un simulador De altitud Que es para ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Vamos a ver En un simulador De altitud En un simulador De altitud Es una carpa Como un iglú Que se coloca Lo puedes colocar En tu cama Colocas el colchón Dentro de la carpa Esa carpa Está herméticamente sellada Y tiene un pequeño orificio Por el cual Hay una manguera Que envía Desde un generador Gases inertes Ya sabemos Que nosotros A nivel del mar A cero metro De nivel del mar Tenemos un 21% De oxígeno O sea Sobre el 100% Del aire El 21% De oxígeno A 3000 metros De altura La cantidad De oxígeno Es 14% Tenemos menos Cantidad de oxígeno Entonces Normalmente Nosotros decimos Que en la altura Corren más O tienen mayor desempeño Las personas Que viven en la altitud ¿Y por qué es? Porque al tener Menos oxígeno Externo El cuerpo Se ve obligado A producirlo O sea El cuerpo Tiene que tener 21% Si no me lo das De manera externa Lo tengo que producir yo Eso es lo que dice El cuerpo Entonces Se agrega una hormona Que se llama Eritropoyetina Que es la que Produce glóbulos rojos Los glóbulos rojos Son los que transportan El oxígeno Entonces Alguien muy sabio Se le ocurrió ¿Te puso cuántos metros De altura? Dormía Desempeño Porque cuando uno Está en la altura Después del Décimo tercer día Genera una hipoxia Que produce una depresión Que es la depresión de altura Y realmente De los 21 días de entrenamiento Que nos lleva en la altura Los últimos 7 días Son catastróficos Cuesta muchísimo Pero bueno Uno sabe que es parte Del entrenamiento Y estar focalizado O sea que no es lo mismo Dormir a X cantidad De altura Y entrenar a nivel del mar Que vivir en Que vivir en la altura La altura No, si uno vive permanente Se adapta Pero si uno va Periódicamente Cuesta mucho más Y necesita una adaptación Luego cuando baja A nivel del mar En cambio Dormir en el simulador No Porque solo Se duerme Con 8 horas diarias Es suficiente Para Para activar Esa producción De De glóbulos rojos ¿Cuánto tiempo Estuviste con él? 3 años Habla de cierta constancia ¿No? Claramente Sí, sí Es Fijarse un objetivo Una meta E ir por ella Entonces No había Uno no dejaba nada Librado al azar En nutrición Me llevó a pesar la comida Para no comer Ni de menos Ni de más Sino exacto Lo que mi cuerpo Necesitaba diario ¿Esto fue antes de Atenas? Esto fue Antes, durante Y posterior a Atenas O sea Representé a Argentina En los Juegos Olímpicos De Atenas En el 2004 Y estuve en el equipo nacional Para Beijing 2008 Pero Una lesión en el tendón de Aquiles Me dejó fuera De Beijing Un mes antes De Beijing Así es que Digamos que Mis últimos 6 años Fueron de alto rendimiento Absoluto Y trabajando 100% Enfocado En el alto rendimiento Y en un Juego Olímpico ¿Qué de todo esto Que te fue pasando Y que fuiste adquiriendo Y toda tu experiencia Como atleta Utilizás a la hora De salir a vender O digamos A la hora de comunicar Estos productos Bueno Mi empresa Está conformada Por deportistas De alto rendimiento Fueron deportistas De alto rendimiento Mi gerente comercial Campeón argentino De salto largo Y salto triple Mi preparador físico Es el capacitador Que tenemos de Compex El capacitador En kinesiología Es el kinesiólogo Seleccionado de vóleybol O sea Todos en Seguimos Seguimos En un Con un enfoque De deporte Y trabajo Porque La visión De un deportista De alto rendimiento Es muy diferente A una persona Común Nosotros estamos Acostumbrados A la presión A la perseverancia A la disciplina Y Entonces Es mucho más fácil Poder trabajar En conjunto Fue No fue Fue casual Como se Fue formando Mi equipo De trabajo Y Claudio De Estefano Colaboró muchísimo En ello Porque En algo Que no Lo había notado Él hizo hincapié En Realmente Ustedes Están trabajando Acorde a lo que Aprendieron También Como deportistas Obviamente Después Todos tuvieron Un desarrollo Profesional Trabajar Estudar El alto rendimiento Y eso Nos ayuda Un montón Para Fijar metas Y para lograr Los objetivos Igualmente También Hay que reconocer Que Poseo la representación De una marca líder En el mundo Y realmente Es muy Fácil Para nosotros Entregar Un producto Premium Quien lo conoce Digamos Igualmente No está Destinado exclusivamente A alto rendimiento No Pero en Kinesiología Es un producto Realmente Muy requerido Quizás En estética Es De las Tres patas La más débil Pero Bueno Al ser un equipo Portátil Al ser un equipo Inalámbrico Al tener una Autonomía En cuanto a la batería Eso Son Extras Además De lo que En sí Logra el equipo Que es una corriente óptima Bien Bueno Es súper interesante La verdad No voy a decir Que me dan ganas De hacer deporte Pero bueno Eso no Bueno Vamos a ir A un corte Y enseguida Volvemos Con las columnas Y seguimos Charlando con Sandra Enseguida volvemos Con más información Generadores TV Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Conecto Siempre La verdad Y la mejor Información OnFit La primera cadena De gimnasios Low cost Premium De la Argentina www.onFit.com.ar Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Que problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo 3 de cada 10 muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Hacer crecer tu empresa Es más fácil Estando informado Sabemos lo que tu empresa necesita Seguimos escuchando Generadores TV Estar informado No es suficiente Para tomar decisiones efectivas Ya llega ¿Cómo lo hago? Toma nota Herramientas y consejos reales Para empresas En tiempos turbulentos E some Más Hola Mavi, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Ahí estamos, bueno. ¿Vas a arrancar vos con las herramientas? Sí, voy a arrancar yo directamente. Bueno, les cuento, hoy en realidad no son herramientas, sino son dos páginas que les traje para que puedan investigar. Son bancos de imágenes gratuitos. ¿Gratuito, asegura? Sí, juro. Ya me hizo la pregunta, sí, sí. Para Juan, que siempre hace la misma consulta. Son dos bancos de imágenes gratuitos. La verdad que los traigo porque tienen muy buena calidad de imagen. Como sabrán, hay bancos de imágenes que son pagos. Por abonos que van desde por ahí dos dólares por foto hasta abonos por paquete. En este caso, son dos páginas gratis que no solo tienen fotos, sino que tienen ilustraciones, tienen vectores, tienen videos. Tanto pixabay.com, que igual les voy a dejar ahí, estamos viendo para quienes están viéndolo desde la compu. Tanto pixabay como Unsplash son dos páginas totalmente gratuitas que permiten buscar fotos en alta definición por distintos tipos de categorías. La descarga es ilimitada, que es un detalle no menor. ¿Para qué sirven estas fotos? Sea que necesitan hacer algún brochure, algún flyer o mismo contenido para subir a las redes sociales. Muchas veces es costoso contratar a un fotógrafo para hacer fotos de contexto, digamos, o imágenes que necesitamos colocar dentro de alguno de estos tipos de papelería. O mismo también a nivel digital. Por supuesto, yo siempre lo que recomiendo es tratar de elegir al menos alguna identidad previa para que no haya una foto de cada pueblo, ¿no? Para que todas las fotos tengan el mismo alineamiento, la misma tonalidad o sentido estético. Pero es una muy buena herramienta para salir del paso, digamos, donde podemos buscar por tipo, por situaciones, y como les decía antes, incluso descargar los videos en alta definición, ¿sí? Así que, como siempre, igual yo les voy a compartir este link dentro de generadores.tv para que puedan navegar cualquiera de los dos. Les voy a dejar algunos más también. Yo siempre les traigo o les menciono acá en el programa la que a mi criterio es la mejor en cuanto a cantidad de imágenes, calidad, composiciones y demás. Pero hay un montón, un montón, y se las voy a dejar todas colocadas dentro del mismo blog para que las puedan chequear. No, con... Perdón. Dale. ¿Hay que registrarse o algo? No. Para las descargas Pixabay, puedes directamente... Te aparece un CAPTCHAD, que es este código que son todas letras indescifrables. Pones ese código y te las puedes descargar directamente. Y tienen hasta cinco tipos de formatos para descarga. Desde HD hasta un formato aún más chico, que en cuanto a la compresión que puedan llegar a usar, también es válido. Y en Unsplash sucede exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia si se registran o no se registran? Que te mandan por mail notificaciones de imágenes nuevas que han subido. Siempre tienen dos o tres elegidas que no están públicas, entonces por estar registrado te las puedes descargar con exclusividad. Es un buen plus. Es un buen plus, totalmente, sí. Yo siempre lo recomiendo. A ver, si me preguntan, ¿nos conviene contratar un fotógrafo y hacer una producción o utilizamos el banco de imagen gratuito? La pregunta se responde sola. Siempre un fotógrafo, un profesional, es mucho mejor. No solo por el tipo de imagen que pueda hacer, sino por los lineamientos que nosotros le podemos dar de acuerdo a lo que querramos comunicar de nuestra marca. Pero estamos hablando de diferencia de costo bastante grande. Entonces, al menos como para incursionar en lo que tiene que ver con la parte de papelería, con buena calidad, con lindas imágenes, para no caer en imágenes a casco en celular, lo súper recomiendo. Hablaste de identidad de las imágenes. Cuando lo pasaste así como si fuese un tema menor, no te voy a pedir que te explayes demasiado, ya sé que sabés mucho del tema, pero mínimamente a qué te referís. Decís, yo intento que las imágenes tengan la misma identidad. Exacto. A ver, cualquier imagen, sea que la sacamos nosotros o la bajamos de un banco de imágenes, son sacadas por distintos fotógrafos que tienen distintos ojos, que tienen distintas temperaturas de color. O sea, hay imágenes que por ahí son más coloridas y otras tienen algún tipo de filtro. Hoy por hoy todos usan Instagram, saben, al menos en esto de filtros a lo que me refiero. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando bajamos imágenes gratuitas, terminamos bajando esto que yo les decía, una de cada pueblo. Una que hay una persona mirando, sonriendo a cámara, otra que es tipo más contextual. Entonces, cuando hablamos de identidad de imágenes, eso es que tenga un hilo conductor, que todas parezcan sacadas por la misma persona en lo posible, o al menos que transmitan el espíritu de la marca. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos comunicar? ¿Que se vea gente riendo? Bueno, o sea, todas deberían tener ese mismo alineamiento y nadie debería estar mirando a cámara, por ejemplo. Claro. Sí, sí, clarísimo. Pero, sinceramente, hay un montón. Por supuesto, también les recomiendo que si van a utilizarlas con personas, traten de buscar lo más parecido a los argentinos. Eso es complicado. Eso es complicado, sí. Hay mucho afroamericano dentro de los bancos de imágenes. Y bueno, nada, a veces es muy difícil traerlo. Parecen publicidades de Benetton y estamos vendiendo por ahí, no sé, sándwiches. Entonces, tengamos en cuenta eso como para buscarlo como referencia. Y bueno, nada, se los comparto, se los dejo ahí en Generadores TV para que puedan mirarlo y cualquier duda me consulten por ahí. Buenísimo, Mavi. Sandra, volvemos a vos. Ya que estamos con tema marketing, ¿qué estás usando? ¿Qué necesidades viste de página web, Instagram? ¿Están trabajando con algo de todo esto que mencionaba Mario? Justo hoy estuvimos reunidos con el comunicador. ¿También es deportista? Sí. No, no, para estar en tantona. Practicó tenis. Bien, bárbaro. No llegó a muy alto rendimiento, pero sí a un entrenamiento diario. Conoce el mundo, digamos, más allá de que no. Sí, 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 eso también nos ayudó mucho en cuanto a nuestro vocabulario para referirnos en redes sociales y era necesario que el comunicador entendiera nuestro lenguaje, ¿no? Para poder comunicar. Y bueno, estamos trabajando en Instagram, Facebook, Twitter, con nuestra marca no es... No es un canal. No, no es un canal tan importante. Igual la que sabe de eso es eso. Sí, el posicionamiento en Google. Bueno, ahora estamos rediseñando la web, los dos websites, para que sean amigables. Y bueno, eso de poder verlo desde el celular es óptimo, que hasta hace 3, 4 años no era tan necesario. Entonces, constantemente tenemos que estar refrescando y, bueno, utilizando las herramientas que a diario van surgiendo. Y esta propuesta de fotos me parece genial. ¿Reciben algún tipo de lineamientos, digamos, como marca? De casa, digamos, de... Claro, de casa matriz, por decirlo. No, ellos nos proveen de imágenes y por ahí algunos videos. Igualmente hemos llegado, o sea, en Compex somos... estamos por encima de Brasil y de México en cuanto a las ventas estadísticamente, ¿sí? Continuamos siendo los más fuertes en Argentina. ¿Contra Brasil? Sí. Porque tienen muchísimo más deportistas que nosotros por una cuestión de volumen de cantidad de gente, ¿no? Pero en cuanto a estadísticas, seguramente ellos en la compra es mayor a la nuestra, pero porcentualmente nosotros somos mucho más fuertes que ellos y nuestro trabajo es diferente. E incluso la forma de comunicar Compex es muy diferente. Hoy mismo hablábamos de ello. Por eso acá en Argentina no podemos utilizar la imagen de una mujer como objeto en sí. En Brasil se usa permanentemente. Bueno, hay cosas que van cambiando, por suerte. De hecho, nuestra comunicación, eso fue uno de los desafíos mayores. O sea, trabajar en Paraguay, Uruguay, Argentina y comunicando Compex se comunica de manera muy diferente. Uruguay es muy parecido a Argentina, pero Paraguay es absolutamente diferente en cuanto al vocabulario que utilizamos y las imágenes y las pautas han sido muy diferentes. Nosotros pautamos permanentemente para comunicarse. ¿La comunicación la centralizan acá desde Argentina, digamos, y las piezas salen para los distintos países? Nosotros lo centralizamos desde aquí, lo que es Compex Sudamérica, y también nos están pidiendo de en Brasil tener un Compex Paraguay, un Compex Uruguay, un Compex Argentina dividido porque, bueno, desean como sentirse más, no sé, identificados con el país y no en Sudamérica. Y la competencia, ¿cómo está a todo esto? ¿Tenés competencia muy fuerte? ¿Hay marcas que hacen ruido, que generan un mercado? Contanos un poco cómo es que no estamos en eso. No. Hoy, realmente, nuestro principal competidor es un jugador de fútbol profesional que los trae contrabando. Así. Así nomás. Que no son la misma marca que ustedes. Que es la misma marca que los hombres. Ah, mirá qué detalle. Exactamente. Bien, no vamos a decir quién es. Así es que no podemos decir el nombre porque tendremos que hacerlo desde otro lugar, pero la verdad no nos pone de nada, para nada contentos. Y, bueno, sí, sucede que creo que nuestra principal desventaja, o nuestro competidor, es nosotros mismos a nivel global. ¿Qué significa? Que en Argentina tenemos unos altos costos aduaneros para nacionalizar el producto y este producto se consigue por ahí un poco más barato en Europa. Entonces, muchas personas lo traen de allá. Pero, bueno. Se lo traen en forma directa, digamos. Sí, se lo traen en su valija. Pero, bueno, lo que nosotros otorgamos en Argentina, que es muy diferente, son los tres años de garantía del producto que es oficial del lugar donde lo adquieren y, además, el servicio de postventa que para nosotros es fundamental. O sea, la capacitación antes y después es el plus que nosotros estamos entregando y que es realmente muy importante. Y ahí es donde hacemos la diferencia con el resto. Porque no es lo mismo comprar un producto sellado al vacío que permanentemente estar retroalimentando a nuestros usuarios y dándole tips. Y tenés una persona, nos contabas antes, que es capacitador de Compex. Sí. Y cuál es su trabajo normal y habitual, digamos. ¿Dan charlas? ¿Hacen... Programamos charlas que son aproximadamente de dos o tres horas. Nuestro foco principal ahora es el CrossFit. Entonces es hacerlos en los box de CrossFit para comentarles, educarlos, enseñarles sobre la electroestimulación. Y, bueno, ellos son nuestros posibles clientes, ¿no? Y, bueno, nada mejor que un preparador físico, entrenador de 13 olímpicos para poder hablarles de cómo entrenar con Compex. Y después eso va a través de una red de distribuidores, a través de representantes, agentes, ¿cómo es el canal de comercialización? Aquí en Argentina nos hemos quedado, tenemos dos distribuidores. Uno de ellos es un amigo que también es colega y tiene una de las marcas de nuestro proveedor de Estados Unidos. Ese es uno de los problemas grandes que tenemos en Argentina, que nosotros no podemos diagramar canales de distribución cuando no sabemos si el próximo mes nos cortan la importación. Entonces en el gobierno actual no tenemos problemas, pero en el gobierno anterior nosotros contábamos los electrodos, los cables y los equipos y teníamos prácticamente... Funcionábamos como un kiosco siendo distribuidores para un país. Y eso es porque no sabían, teníamos un cupo para importar y cuando no nos aprobaban la de Jai no podíamos importar. ¿Y tenés alguna competencia local? ¿Alguien que, algún producto argentino, digamos, que reemplace? No. No, nada que ver. No, y asimismo tenemos problemas, teníamos problemas en ese momento, tuvimos problemas en ese momento sobre la importación de un producto que en Argentina no existe. ¿Tienen pensado en algún momento desarrollarlo como un e-commerce? Sí, ahora estamos desarrollando el e-commerce, bueno, en el próximo mes vamos a trabajar a través de e-commerce. Hoy trabajamos con Mercado Libre, es una plataforma de venta muy importante, pero los costos de Mercado Libre son muy altos, muy altos. Entonces, estamos tratando de planquear y crear nuestra propia plataforma. Hay algunos bancos que nos ofrecen, casas de electrodomésticos también, como Fravega, Garbarino, pero bueno, está la incertidumbre que nos paguen a 90 días con un dólar volátil. Entonces, uno en esta Argentina, que no me sucede en Paraguay, está constantemente en un estrés que no tiene que ver con la venta. Y esto de tener a cargo también Paraguay y Uruguay, por ahí puede, digamos, aplacar un poco la incertidumbre del mercado argentino. ¿Qué acciones están tomando puntuales para esos dos países? ¿Están trabajando en algo proyectado, digamos, puntual de comunicación, de e-commerce para Paraguay o para Uruguay? Sí, hemos planificado por lo menos una vez al mes estar en Uruguay de manera directa para poder atender las necesidades de Uruguay. En Uruguay nuestros subdistribuidores son dos jugadores de fútbol profesionales, pero bueno, como profesionales que son, no le pueden dar la atención directa. Ah, están en funciones, están jugando. Están jugando, están jugando. Y bueno, si bien tienen el canal director de fútbol para poder llegar, que es nuestro principal cliente tanto en Argentina como en Uruguay, sí nos pasa de, al ser una pequeña empresa también, tener que, desde Argentina, centralizar y dividir fuerzas, ¿no? O sea, la próxima semana estoy viajando para Uruguay para optimizar la venta en cuanto al servicio de postventa. Bien, comentabas antes el tema del Congreso Mundial de Hombro, la semana que viene, ¿qué tipo de presencia? O sea, ¿van a tener presencia únicamente? La idea es poder vender también, ¿van a hacer algún tipo de capacitación? Sí, el Congreso se va a desarrollar 17, 18 y 19 de septiembre. Van a estar presentes los principales cirujanos, traumatólogos del mundo y especialistas en hombro. Así es que un poco nuestro enfoque va a ser para nuestros tres países en los que podemos comercializar porque nuestro producto tenemos distribución, contrato de exclusividad y no podemos invadir zonas. Así es que tampoco le podemos vender aquí 20.000 dólares a un médico que viaje a Chile, por ejemplo. Así es que, pero sí, vamos a contar primero con personas que están disertando, tanto en el área de cirugía como en el área de rehabilitación de hombro y vamos a tener el stand de Chatanuga allí. No va a ser de Compex, ese es de Chatanuga. Perfecto. Bueno, muy bien, Sandra, la verdad es súper interesante todo lo que nos estás contando, tenemos como mucha información. Y ahora vamos a ir con la columna de Jorge. Queda una pregunta para hacerla, Sandra, que la vas a hacer vos, que es la pregunta de Juan. Bueno, ¿ahora? Dale, dale. Bueno. Te vamos a hacer una pregunta, Sandra, que siempre le hacemos a todos nuestros invitados y es, si la llama emprendedora, ¿algún momento se apaga? No, no, jamás se apaga. Menos proveniendo de un deportista en donde, como les mencionaba recién, estamos entrenados en sobreponernos al fracaso. Así es que, con estos altibajos que tenemos en Argentina, los emprendedores tenemos una doble trabajo, ¿no? Sí. Porque no es solo emprender, sino también constantemente estar apagando fuegos y resolviendo problemas. Así es que, no, no se apaga. De hecho, vamos por más. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo y por hacerte el espacio de venir a visitarnos. La verdad, un gusto. Y esperamos que te vaya muy bien, tanto en Uruguay, en Paraguay, como acá. Esperemos que no tengamos más sobresaltos. O por lo menos no tantos sobresaltos. Es difícil planificar en Argentina, pero hay que seguir remando. La semana pasada le decía a un amigo, en nueve años, otra vez, como otra vez. Pero bueno, es parte de poder trabajar acá. Igualmente, soy de mirar la mitad del vaso lleno. Y lo tomo como que si fuera muy fácil trabajar en Argentina, todos tendrían, o muchas personas tendrían la posibilidad de tener la representación de Chatanuga, mientras que esto realmente es una labor muy difícil. Y como emprendedor y como importador, es un doble riesgo. Así es que lo tomo a eso como una oportunidad y no como una desventaja. Buenísimo. Te invitamos a escuchar la columna de Jorge y a hacer las preguntas para mí en el final. No me mate mucho con las preguntas. El tema de hoy es bastante sencillo. Si se quiere, el título de la columna dice desafíos de recursos humanos en el contexto actual. La realidad es que en cada reunión a la que voy y hablamos de recursos humanos, hablamos de capital humano, nos planteamos lo mismo que tiene que ver con cómo hacemos para que las personas que queremos que se queden, se queden. Y las personas que se nos van, no se nos vayan. Y que en la incertidumbre y en la situación actual es muy complejo poder planificarlo. Justamente esto veníamos hablando recién con Sandra. Es decir, bueno, a ver, cómo hago para tener esto proyectado de acá a 6 meses, 1 año, 2 años. Como que las reglas van a cambiar. Y si no es recursos humanos quien está velando por esas reglas y por intentar de alguna manera adaptarse a la situación, ¿quién lo va a hacer? Totalmente. Entonces, en cada reunión a la que participo es entender esto de que las metas no se cambian. El proyecto estratégico tiene que estar atravesado siempre por alguien que sea el que vela por eso. Porque justamente la idea es que haya una persona que esté atento a que las metas y los objetivos de las compañías se cumplan. Hay una frase muy conocida de Henry Ford que dice, contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben. Y es un poco, esa hoy, el mayor desafío si se quiere en lo que a recursos humanos se refiere. Hoy hablamos de necesidad de suspender gente, de reducir costos, de vincular personas. Y a su vez, por otro lado, de retener a los talentos, retener las posiciones claves, los puestos. Como que hay un gap muy fuerte entre la decisión de estar todo el tiempo mirando la nómina y qué personas tenemos y qué personas contratamos y cuánto se gasta, entre comillas, en personal. Y por otro lado, intentar proyectar de alguna manera cuánto invertimos en personal y cuánto hacemos para que a futuro la organización pueda cumplir con sus objetivos. La realidad es que la visión de recursos humanos desde ese aspecto deja de ser el de seleccionar gente, capacitarla o el de hablar de conflictos laborales, sindicatos, todo lo que tiene que ver con liquidación de sueldos y demás. Si no pasa a una función completamente estratégica, que tiene que ver con proyectos a largo plazo y cómo acompañamos a los dueños de empresas, a los emprendedores, a las personas que están al frente de las organizaciones. Hoy tuvimos una número uno, realmente número uno, ganó cuatro veces en Buenos Aires. Así que número uno en serio. Es bueno, cómo acompañamos para que funcione el proyecto que tiene a largo plazo y que no haya estos ciclos de la Argentina que suben y bajan. Casi por lo que comentaste, un poco teniendo en cuenta la columna de la semana pasada, es motivacional, ¿no? Empieza a ser también muy fuerte el rol que tiene que jugar la parte de recursos humanos. Digo, ¿por qué motivo para que esa persona se quede, para que siga eligiendo? Y la capacitación y el desarrollo es fundamental en una empresa. O sea, la administración por objetivos hoy es muy importante. Entonces no es solo darle un sueldo, sino el reconocimiento, tanto en dinero como en otras cosas que también se siente muy bien la persona. Pero eso es fundamental, la motivación tiene que ser permanente. Sí, y va a haber que evaluar muy bien y cada vez más qué es motivación para cada uno, ¿no? Entonces es muy difícil trabajar por ahí con leyes generales o con reglas para todo el mundo por igual y es donde uno desde el área debería velar por conocer a las personas, saber cuáles son sus intereses, saber cuál es la particularidad. Hay miles de situaciones diferentes y es donde la empresa debería poder acomodarse a esas necesidades que van a motivar a la persona de otra manera, porque para vos es importante seguramente, para otra persona no lo es, ¿no? ¿Y qué tan viable es eso en este contexto? De tomarse el tiempo, digamos, de ver cómo motivar a cada uno de mis recursos. Es que si no te tomás el tiempo para motivar a las personas que realmente son importantes para la organización, no vas a lograr los objetivos de largo plazo. Por ahí podés lograr un objetivo en el corto plazo, pero aquellos que proyectás a futuro es trabajo de equipo, ¿no? Hoy no queda otra que ser colaborativo, coparticipativo, todo, digamos, es el trabajo de todos en conjunto para poder lograr un objetivo. Y la gente que no está motivada, acá la deportista lo puede decir mejor que nadie, creo yo, ¿no? Se termina yendo, se termina abandonando el barco, termina bajando los brazos y no termina la carrera, para ser bien metafórico en el deporte. Sí, e incluso también es volver a cero, ¿no? Digo, uno trata de armar un equipo, si no motiva, ese equipo se disuelve y eso otra vez foja cero y así continuamente. Sí, arrancar de nuevo y todo lo que eso implica y todo lo que perdemos en el medio que muchas veces no lo estamos teniendo en cuenta o por lo menos no vemos los costos que están asociados a eso, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, una, si se quiere, una columna bastante breve, pero para tirar temas nuevos que van a empezar a salir a la luz y en otro tipo de, en los próximos programas seguramente hablaremos de esto de, bueno, ¿cómo hago para motivar en forma individual a las personas, no? ¿Cómo me adapto a esa necesidad que hoy aparece? No, justo tenía esa pregunta, pero... Te la dejo para el próximo programa, Tincho. Es bastante complejo, lleva un trabajo de análisis bastante profundo, pero tiene que ver también con la cantidad de dotación que tenés y con cómo podés categorizar de alguna manera ciertas necesidades de acuerdo a rangos y de acuerdo a edades, experiencias, trayectorias. Bueno, hay que tener un montón de cosas presentes y armar pequeños planes que te permitan, que sean flexibles y que te permitan adaptarte a distintas necesidades de distintas generaciones, de distintas realidades y demás. Puedes preparar una especial para que vos te quedes tranquilo, que se puede hacer. Y después también la columna me dejó una pregunta a mí, muchas veces me decían que los jefes o jefas te decían, no te pago para que pienses, era como una frase que te decían muchas veces. Es hermoso, ¿eh? Eso cambió ahora, ¿no? Va, yo por lo que veo en tu columna. A ver, hay de todo, ¿no? En la vida del señor. Yo creo que hay empresas que todavía lideran a las personas desde la vieja escuela y lideran desde el castigo y lideran desde la represión, si se quiere, y desde un posicionamiento de autoritarismo, que son empresas que van a quedar en el tiempo, digamos, porque cada vez tenemos más abierta la información y la comunicación y los canales, y cada vez la gente se anima más a denunciar este tipo de cosas y a generar ruido en redes sociales y demás. Totalmente. Enseguida aparecen, digamos, y cada vez hay más empresas volcadas al otro lado, ¿no? Que la gente pueda participar, que pueda opinar, que pueda tener un home office, que pueda tener beneficios y cosas más flexibles. Y las decisiones se toman entre todos. Y bueno, a ver, ya no hay una mesa con un jefe en la punta, sino son mesas más redondas de discutamos este tema, este proyecto, hacia dónde vamos, qué queremos hacer, cuáles son los objetivos de la compañía. Es todo mucho más transparente y los datos de los costos y todo están en sistema, lo puede ver todo el mundo. O sea, cosas que hace, no 50 años, hace 5 o 10 años pensaba que era una locura. Bueno, hoy es todo mucho más abierto, pero la información está más abierta. Incluso el cambio, ¿no? De paradigma. El otro día escuché en la radio una publicidad que hablaba de venir a conocer las empresas, ¿no? O sea, para casi que expo empleo. Digo, ya no son las personas las que tienen que, de alguna forma, justificar el por qué merecen ese puesto, sino las empresas decir, bueno, a ver, qué tengo para ofrecerte para que quieras trabajar conmigo. Ah, bueno, los paradigmas cambian y tenemos que adaptarnos, esa es la realidad. Totalmente. Bueno, se nos consumió la hora ya, así que terminamos el programa. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias, Mavi. Gracias, Jorge. Mucho. Gracias, Tincho. Gracias, Celado, Daniel. Daniel, Cañón, muchas gracias. Le mandamos un beso a Juan, que nos cedió hoy el trono. Así que nada, nos volvemos a escuchar y a ver el martes que viene a las 4 de la tarde y les dejamos el programa colgado en generadores.tv ¡Gracias! 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 Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias, toda la información al instante.